La noche oscura, al mirar esa luna, oh cuánta perfección de mis sueños tan llanos. Gracias a ti, Señor, la perfección. Gracias a ti, Señor, la perfección de mis sueños tan llanos. Gracias a ti, Señor, la perfección de mis sueños tan llanos. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Señor. Un poco de amor de tus ángeles de Dios. Gracias a ti, Señor, la perfección de mis sueños tan llanos. Gracias a ti, Señor, la perfección de mis sueños tan llanos. Gracias a ti, Señor. 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 Gracias a ti, Señor, la perfección de mis sueños tan llanos. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!